Yo salgo cada mañana y trabajo mucho soportando el abuso de los blancos. ¿Por qué me agradas? De verdad eres el más tonto que he visto. Es mi trabajo. Es mi responsabilidad. Un hombre debe cuidar de su familia. Tú vives en mi casa. Comes mi comita. Tú duermes en mi cama. Porque eres mi hijo. No porque me agrades, sino porque es mi deber cuidarte. Eres una responsabilidad ahora. Y entiende esto perfectamente. Antes de seguir más lejos, no tienes que agradarme. El señor Rand no me paga cada semana porque le agrado. Él me está pagando porque me debe. Y ya te he dado todo lo que debería darte. Te di la vida. Como mamá y yo lo decidimos así, el que me agradaras no era parte del trato. Uno no va por la vida preocupándose si le agradas a las personas o no. Tú debes asegurarte de que el mundo te trate bien. ¿Entiendes el planteamiento? Sí, sí. Gracias. Gracias. Gracias.